Porque ya han opinado los senadores de nuestro bloque y con diversos motivos han justificado por qué vamos a acompañar y por qué vamos a sostener este DNU. Pero la verdad que pensaba, no sé si son las fuerzas de las tinieblas que nos han embudido a todos de un constitucionalismo monstruoso, somos todos constitucionalistas. Nos agarró un apego al republicanismo el día para la noche, somos todos republicanos, ahora todos somos exégeta de la ley, rigurosos cumplidores del reglamento, gendarme de la constitución, policía federal de la ley y de la carta magna, de un día para el otro, de un día para el otro un apego constitucional que llegamos a pensar que Vélez Álfil es un nabo, que Alberti está en primer grado y está todo bien y quiere que le diga que está todo bien. Pero la verdad yo soy un veterano, tengo 60 años, hago hace 40 años que hago política y no quiero ofender a nadie, la voy a mirar a usted para que nadie se sienta ofendido con mi mirada. Hace 40 años que hago política, yo escucho, 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 trato de escuchar, trato de hablar poco acá, usted vio que trato de hablar poco acá para no ofender a nadie porque trato de ser respetuoso lo más que puedo, pero qué desentrañado yo. Vio que hay una cosa que todavía no queremos aceptar. Hace 40 años que hago política y sin ofender a nadie, pero si usted mira este recinto va a encontrar exgobernadores, ministros, funcionarios de primerísimo nivel, senadores, diputados nacionales, todos con altísimo nivel de prestigio, pero debo decirle que en 40 años que milito activamente como un dirigente político, soy de los tipos que creen en la militancia, hoy no podemos exhibir con orgullo un solo indicador mejor que hace 40 años atrás. Entonces nos aparece un tipo en la política, al que yo he subestimado enormemente en el proceso electoral, con un discurso horrible, pero es lo que piensa la gente de nosotros, lo que piensa de mí, nos roba la bandera diciendo lo que iba a hacer, empieza a hacer lo que dijo que iba a hacer en la campaña y que la gente lo votaba masivamente, y eso no lo podemos tolerar. Ya nos ponemos locos, esto nos pone en un lugar muy incómodo, entonces nos convertimos en constitucionalistas, lo que antes hacíamos en la vista gorda y ni queríamos ir a ver el bar a ver si era penal o no era penal, porque sabíamos que era penal pero no había que cobrarlo, ahora todos somos rigurosos, rigurosos examinadores de la constitución. Pero resulta que este gobierno lleva 100 días, y yo no tengo nada que ver con este gobierno, presidenta, nada que ver, pero entiendo que la gente se expresó, y cuando la gente se expresa y vota, confiere mandato, y cuando confiere mandato, confiere confianza, y cuando confiere confianza, le autoriza, le exige, le entrega a quien le entregó esa confianza, un mandato para que lo lleve adelante. Entonces la prudencia me dice, párate ahí juez, no le tiré a este gobierno con tu 40 años de militancia, párate ahí porque claramente este hombre tiene todo el derecho del mundo a decir, che viejo, ¿en serio tenés autoridad moral vos para decirme si de estos 40 años que vos decís que militás no tenés un solo indicador mejor que el que tenía tu viejo con cuatro laburos para que vos fueras abogado? Entonces ahí a mí me empieza a transpirar la pera. Digo, y la verdad, ¿cómo no va a tener autoridad moral para decir un montón de cosas si, con todo respeto lo digo, si con la mano en el corazón, si muchas de las cosas, muchos de los sueños, muchas de las cosas que planteamos, inclusive con ingenuidad, inclusive con la voluntad increíble de cambiar la historia, nos salió enormemente mal. ¿Tiene autoridad? Y sí, tiene autoridad. Se la confirió la gente. Mire cómo arrancó esta sesión. Ayer era una gran especulación. ¿Qué pasó? Y usted se le dio, apareció una presidenta del cuerpo que se le ocurrió cumplir con el reglamento. Y dijo, bueno, la verdad, yo no puedo olvidar más, corresponde, estamos en sesiones ordinarias, el artículo 19 y 20 del reglamento dice que tengo que convocar, hay 40 senadores que me han pedido una sesión. La especulación de las últimas 24 horas que la apretamos, que la sesionó, muchachos, es lo que corresponde, es lo que dice el reglamento, tenemos que entrar acá. ¿Y se puede perder? Y sí, se va a perder. Pero lo que uno no puede perder es la autoridad moral. Se puede perder una votación, pero por supuesto, hemos perdido tantas. ¿Pero qué? ¿Cómo arrancó esta sesión? Y bueno, porque ponen riesgo. No, es lo que corresponde, Presidenta, es lo que corresponde. Estamos haciendo lo que dice el reglamento, es lo que corresponde. Estamos discutiendo un tema espinoso, complicado. Pero fíjese qué cosa. Arrancaba esta sesión con un pedido del Presidente de la bancada oficial y está pidiendo una prórroga. Diciendo, mire, la verdad, arrancó mal el gobierno, se peleó, se le cayó la ley. Ay, pero el primero de marzo, el Presidente aparece que se replanteó, se resetió y dijo, bueno, vamos a discutir con los gobernadores de vuelta. Empezaron a discutir. Empezaron a discutir, empezaron a plantear. Dicen que están conversando. Yo me he cruzado con algunos gobernadores. Yo no respondo al gobernador de mi provincia. Pero he escuchado a algunos gobernadores que dicen que los diálogos parecieran venir bien encaminados. Que están hablando, que están discutiendo, que pareciera que se están empezando a conocer y que probablemente... Y la verdad que yo deseo que el gobernador de mi provincia tenga una gran relación con el gobierno nacional. Porque la estamos pasando como el traste en Córdoba. Ojalá, ojalá, ojalá realmente el tipo vuelva a construir una relación importante porque la verdad los cordobeses necesitamos tener una gran relación con el gobierno nacional. Pero me cuentan algunos gobernadores que han empezado a charlar y que las conversaciones están encaminadas para que nosotros los podamos recibir a todos ustedes en Córdoba el 25 de mayo con un vaso de ferne a firmar un acuerdo y decir, muchachos, arrancamos todos juntos. Pero resulta que la intolerancia nuestra... La intolerancia nuestra ni siquiera nos permitimos darnos 15 días. Sí, esperemos, 15 días, veamos a ver cómo viene la mano. Total, este tema, sumamos el compromiso, dentro de 15 días lo volvemos a discutir. Volteamos el DNU. ¿Quieren voltear el DNU? Lo volteamos. No, ni siquiera eso. Hasta ese nivel de intolerancia tenemos. Es que, claro, Alberti nos exige, allá desde la nube, no permitan que violen la Constitución, hay que arremeter contra el DNU. ¿Qué es una herramienta? Yo no voy a discutir, señora Presidente, porque ninguno de los que está acá tiene facultades para discutir la constitucionalidad. Para eso la Constitución dice que es la Corte, no somos nosotros. Por supuesto, por supuesto que he dicho que este es un manual de buenas intenciones, con un montón de agujeros jurídicos horribles, que deberían mejorar la técnica legislativa. Por supuesto que así, pero ¿qué estamos pidiéndole a una gente que nunca hizo política de que vengan con un plexo legal de intachable reputación? No, está bien, está mal hecho, sí, lo discutiremos. Pero ni siquiera tuvimos la tolerancia de aguantar 15 días, porque hoy hay que llevarse, ¿qué? Hay que llevarse un triunfo, lo pirro. ¡Ah, le matamos el DNU! Y yo la verdad le digo, señora Presidenta, entiendo que este nivel de intolerancia y lo voy a decir con mucho respeto. Esto es parte de la historia de la Argentina. Así nos va. No aprendemos más. Dicen que el hombre es el único animal que tropiza dos veces con una misma piedra, pero nosotros le venimos metiendo con el dedo gordo a la piedra hace tanto y venimos fracasando, fracasando, porque deseamos enormemente que quien gobierna fracase, que le vaya mal. Que fracase, porque... Y voy a venir yo con mi viejo discurso, que ya fracasó 70 millones de veces, pero voy a tratar yo de instalarlo, porque la paciencia de este pueblo siempre es tan acotada que esa mecha es tan corta cuando se toca a determinados signos políticos o a los que no están habituados a estar en el poder, que claramente el humor social se lleva puesto todo. ¿Yo qué quiero decirle, señora Presidenta? Primero, agradecerle que haya, a pesar de las presiones, haya entendido que cuando los senadores le piden una sesión especial, usted la tiene que conceder y es una responsabilidad nuestra conseguir el quórum para poder sesionar. Es lo que corresponde, es lo que manda. Es lo que dice el reglamento y hoy le tocó a alguno y mañana me tocará a mí pedírsela y le voy a pedir. Por eso entiendo que siempre el apego a las normas, a las leyes, a los reglamentos nos da garantía absolutamente a todos, no a los que están más cerca del poder, un poco más retirados. Nos da garantía a todos. Segundo, decirle con absoluta sinceridad, ¿se puede caer el Senado del DNU de hoy? Sí, claro. ¿Qué vamos a festejar? A ver, ¿qué vamos a festejar? ¿Qué vamos? ¿Que le quitamos al gobierno una herramienta? En definitiva, se está llevando adelante una conversación seria que pretende ser seria, que pretende rediscutir un montón de cosas que en la Argentina han fracasado durante muchísimo tiempo. Son nuestros gobernadores los que están llevando adelante ese diálogo. Espero yo que con la conducta nuestra y con la votación resulta como termine, no pongamos un obstáculo y esto no sea interpretado de alguna manera porque muchos senadores acá responden sí, al gobernador de su provincia y eso no se ha tomado como una cuestión. Entonces el único argumento que diría yo y pediría al gobierno nacional, miren, si la cosa no sale como tenían pensada, no se la agarren con los gobernadores, continúen con el diálogo, metan ahí para adelante, esto va a pasar. Está bueno que pase porque un tipo que hace 40 años de política está bueno que le pueda contar a gente que nunca hizo política que esto es la política. El debate, la discusión, el coincidir, el disentir, esto es la política. También hay que entender, esto no está mal, esto no es pecaminoso, así funciona la política. Se disiente, se coinciente, se acuerda, se pelea, esto está bien, así es, funciona la política y esto no está mal. No hay que ridiculizar ni ofender a nadie porque así funciona la vida, la vida es así, la vida es así, está llena de sinsabores. Tengo, y tengo la obligación de decirle que a pesar de, porque yo no voy a entrar al fondo del DNU, lo dije con claridad, se lo planteé a los senadores de nuestro bloque esta mañana cuando discutimos, la verdad, creo que lo interesante, si vamos a entrar al fondo del DNU vamos a tener todas las dificultades para plantear. Lo interesante era darle a este gobierno un tiempo que pudiera reencauzar este diálogo, cosa que tampoco nuestra intolerancia no nos permitió 15 días para poder discutir este acuesto. Entonces estamos discutiendo un DNU que sabemos que es difícil, hoy nos rajamos la vida por el DNU, pero cuando no estaba ni constituida la comisión durante un montón de tiempo nadie se preocupaba por los DNU, nadie habla de los DNU de los otros presidentes que nadie trató, pero bueno, hoy estamos ensimismados con el DNU 70 barra 23. Que probablemente haya los votos para voltearlo, pero yo quiero hablarles y decirles de corazón ni con otro término. La gente cuando se enoja se enoja con todos, presidenta. A mis 60 años yo ya he vivido enojos colectivos. Cuando la gente se enoja, se enoja con todos, se fastidia y la gente está enojada, la gente está fastidiosa, no ve que le hayamos resuelto los problemas. El otro día le comentaba yo, me tocó, Dios me dio la oportunidad y la bendición de tener mi primer nieto. lo tenía UPA y me acordaba que su mamá, Agustina, con 30 años, cuando la tenía UPA, yo estaba convencido en un militante de esos, Dios, el futuro que le voy a dar a estos chicos. Si mi viejo siendo mecánico, militar, haciendo guardia a la noche, manejando un taxi y atendiendo un taller mecánico, había de pedo logrado que nosotros fuéramos a la facultad, dije yo, me voy a comer el mundo. Lo tenía Hilario a UPA y digo, pasaron 40 años y estamos peores que nunca. Perdónenme que le hablen una cuestión personal, pero yo siempre arranco de mis cuestiones personales para contarles lo que yo siento. Siento que estos 40 años, a pesar de que le puse toda la pasión, el amor, el cariño, me equivoqué millones de veces haciendo política, no pude mejorar nada, he fracasado. Entonces aparece alguien y te dice, vos que fracasaste no me podés, y a mí por dónde hay que ir porque fracasaste, porque esa hoja de ruta no funciona y yo me pongo loco, me enojo, me ofendo, me vuelvo un terrible constitucionalista y aprovecho todo mi expertise en la política para hacerte sentir el rigor de que vos no sabés absolutamente nada y que yo, por mandato divino, soy quien te tengo que alumbrar con la linterna para decirte cuál es el camino que tenés que seguir. Me parece un acto de soberbia la gente castigó la soberbia, nos castigó a nosotros los profesionales de la política, nos mandó un presidente que pareciera no conocer absolutamente nada de política pero que tiene claro un auge de ruta y acá estamos discutiendo la constitucionalidad de un DNU que de otra manera y con más paciencia y con más prudencia seguramente estaríamos hoy discutiendo leyes que complementen eso y que vayan en ese sentido y que den tranquilidad a los argentinos. Así que aquí quiero decirle, señora Presidenta, le agradezco que haya tenido el coraje de convocar esta sesión a pesar de los aprietes, le agradezco que haya tenido el reglamento porque estuve un añito largo peregrinando cuando aquellos se apartaron del reglamento para que nuestro espacio político tuviera el lugar que le correspondía al Consejo con la magistratura así que sé de qué se tratan las peleas no me asustan y decirle que nosotros tenemos que reflexionar tenemos que reflexionar la gente con claridad meridiana lo vi venir lo vi venir yo vi venir a un tipo que no me parecía hasta un ridículo pero vi como nos fue robando de a una las banderas nuestras que éramos los paladines del cambio estábamos seguros ya en nuestro espacio político se repartían los trajes para ver quién iban a ser ministros y hace un año y medio atrás yo dije guarda guarda que la vanidad en algún momento se paga y hoy la estamos pagando ojalá saquemos algún